Hola a todos, mi nombre es Omar Aviña, esto es Introducción al Wushu. El día de hoy platicaremos acerca de las principales características de las artes marciales chinas. Las artes marciales chinas son patrimonio histórico y cultural de una civilización milenaria. Sus características se encuentran enraizadas e infiltradas en numerosos grupos técnicos alrededor del pueblo chino. El Wushu es sistemático, ordenado, gradual y moral. Estas son las cuatro características que todo practicante de artes marciales chinas debe conocer. En primera instancia, se refiere a sistemático porque lo componen tres sistemas importantes. Sistema filosófico, sistema teórico y sistema práctico. Aunque se presenten diferencias en su ejecución tanto en la forma como en la aplicación, sus fundamentos y principios están totalmente arraigados al yin y el yang, la unión de los opuestos, así como los cinco elementos, aire, tierra, metal, fuego y agua. Adicionalmente, están cimentados completamente en la filosofía. Jin sheng he yi, la combinación de la forma y del espíritu. Chuan dao he yi, la combinación del puño con el camino. En realidad, el Wushu combina varios tipos de conocimientos, filosofía, medicina, manejo de armamento, habilidades de combate, cultivo del cuerpo, así como la armonía del ser humano con la naturaleza. El sistema teórico es una guía de vital importancia, la cual contiene principios básicos que se deben estudiar, como por ejemplo, el aprendizaje de las artes marciales chinas, la superconciencia, la distancia, el ritmo, el ritual, la adaptación, la fórmula de ecuación, así como la dimensión y punto de origen como su fluidez. Las artes marciales chinas se encuentran inmersas en un sistema teórico donde se estudian varias disciplinas para un total entendimiento. Las principales son la mente y el cuerpo aunados a la práctica. Sistema práctico Las artes marciales chinas se definen por ser un sistema útil y práctico para distintos fines dependiendo de sus objetivos. La práctica interior así como exterior son de vital importancia. El sistema práctico de las artes marciales chinas no solo se convierte en un sistema de ejercicios funcionales para la lucha, sino además en un sistema de ejercicios que servirán para el desarrollo integral del ser humano. La práctica no solamente están complementadas por las raíces filosóficas y teóricas, sino además las complementan la parte experimental, la parte de observación y la parte de exploración, la cual hace que las artes marciales chinas expongan su esencia y sean únicas. Esto fue Introducción al Wushu y sus principales características en las artes marciales chinas. Zaijian 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 Zaijian